El Honda NSX que tengo aquí a la derecha y el McLaren Honda de F1 del año pasado con los colores de esta temporada son un ejemplo perfecto de lo que os quiero enseñar en el siguiente vídeo. Coches de competición, deportivos y superdeportivos en estado puro en el Salón de Ginebra. Coches de competición, deportivos y superdeportivos en el Salón de Ginebra Coches de competición, deportivos y superdeportivos en el Salón de Ginebra Coches de competición, deportivos y superdeportivos en el Salón de Ginebra Coches de competición, deportivos y superdeportivos en el Salón de Ginebra Coches de competición, deportivos y superdeportivos en el Salón de Ginebra